Con el señor Burns Porque recién, ahí está, mirá, mirá como te mira Te tiene a full Te pido por favor Que así, así como estás Casi que parece que lo estás mirando a los ojos al señor Burns Si podés improvisarle Una especie de canción de amor Te cuento lo que pasó La niña Gabriela nos pidió por favor Que lo rescatemos, viste, se estaba muriendo Burns Confesó estar enamorada de Burns Es extraño Se le puede improvisar una canción de amor Al señor Burns, alguien que nadie quiere Es extraño, Gabo, dice usted ¿Eh? ¿Qué dijo? Fue el falso Gamusa, ¿no? Me comí la magia Me comí la magia Se podrá, Gabo Usted piensa que podrá Es un desafío este Una canción de amor al señor Burns Dale Seguro que sí Seguro que sí El señor Burns Que malvado Pero Gabriela Lo quiere Y no sé cuántas mujeres A él lo han Enamorado Primero estaba Acostado En un vaso Dice señor Iba a morir Por favor Pero al final Le dio vida Porque detrás de una herida Siempre se esconde un amor A fuego Y mira quedó A fuego Mirá quedó